y bueno crack por aquí en este nuevo vídeo vamos a intentar sacar los nuevos puños de fuego con 1300 diamantes junto con el paquete la parca que la verdad están bastante facheritos la nueva pared glue de venom que está súper fácil solamente por dos toques lo que sería la nueva pared glue de venom que va a ser súper fácil yo creo que con poquitos diamantes lo puedes obtener y como están viendo por aquí crack nosotros contamos con lo que serían 1300 diamantes en este evento así que vamos a ver con cuántos diamantes no se estafa si no se estafa con todos los diamantes garena por aquí damos lo que sería un segundo giro y ya nos toca lo que sería el primer token de máscara que la verdad está bastante facherito lo que es el paquete la parca y como están viendo por aquí gentita pues vamos girando simplemente pues con diamantes obviamente está este evento de torre estafa hazme saber acá abajo en la caja de comentarios cuántos diamantes gastaste y si sacaste lo que son los puños de fuego o también lo que es el paquete la parca pero lo que me pasó a mí en este evento pues gire todos los diamantes como están viendo me quedé con siete diamantes y por aquí solamente obtuve cuatro token como están viendo por aquí me falta un token para el paquete la parca pero lo que me pasó es que al momento que voy a girar lo que sería la bolsa donde por tres premios te dan un giro gratis y como están viendo por aquí a mí se me buggeó como están viendo le doy un giro solamente pues me dan pues selecciono tres premios me dan un giro luego iba seleccionando más y ya no se podía girar como están viendo por aquí gentita le doy a girar le doy a nuevamente girar de uno y me solamente me acepta de uno luego ya no me acepta ni de uno como están viendo por aquí se me buggeó lo que sería esta bolsa de premios no sé si a mí nomás me pasó esto a quizás a más personalistas también les pasó como están viendo ya no puedo girar lo que serían mis premios pues tengo 59 premios que me pueden dar varios premios lo que serían varios giros gratis pero se me buggeó el evento así que tengan cuidado un saludo para ellos matic un saludo para daniel no te olvides suscribirte activar la campanita dejar tu épico like y muy importante comentar tu id en la caja de comentarios para estar participando este fin de semana por 500 diamantes o el pase elite completamente gratis